Comenzamos, rueda de prensa previa de la jornada 5 de la Liga Endesa, del partido Moraván-Candorra-Mombús Obradoiro. El entrenador Moncho Fernández, a vuestra disposición. Muy buenas, Moncho. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Para empezar? Supongo que hoy ya. Sí, viajamos ahora al acabar la rueda de prensa. No, todo es bien, todo es bien. Con la mitad de la victoria, ¿qué tal el aire? Pero, ¿cómo se llegaste a estar ahí de los dos? Bueno, pues lógicamente mejor, después de ganar, por lo menos en un estado anímico, lógicamente. Estás más contento y esto. Y bueno, pues intentando recuperar energías para afrontar mañana el partido, lógicamente. Es muy poco tiempo, es un viaje largo y demás. Entonces, cada pizca de energía que seamos capaces de ahorrar para mañana, pues bienvenida sea. ¿Pesan menos las piernas? O incluso también un poco la cabeza, ¿no? Porque cuando uno pierde, como que le da más al poco. Y después de ganar, hombre, siempre hay cosas que analizar, lógicamente. No es un partido perfecto. Pero, digamos que parece que todo pesa menos o que están menos cansados. Ahora, sí, yo creo que sí, que pesan menos, creo que pesan menos porque el estado anímico es muy importante. Pero hay que ser justos con el equipo. Y el equipo, después de las derrotas, siguió teniendo las pilas cargadas, ¿no? Y hemos perdido un par de partidos. El de Bilbao y luego fuimos a Valencia a competir y competimos francamente bien. Y después de caer derrotados a Valencia, pues hemos vuelto a competir francamente bien contra Zaragoza. Entonces, si es cierto que yo pienso que las piernas pueden pesar menos cuando ganas, por lo menos en lo anímico, creo que el equipo en ese aspecto no se le puede poner ningún reproche. Porque después de las derrotas también tuvo energía para los siguientes enfrentamientos. Visto el partido, supongo que con más calma, más tiempo para el análisis. En la primera parte, ¿no es solo que no se metió o hubo más causas para ese desacierto? Seguro que si hacemos un análisis súper exhaustivo, pues hay más cosas. Pero es fundamentalmente eso, porque tiramos solísimos muchas veces, muchas veces. Y yo creo que en la parte final del segundo cuarto nos pasó factura anímico, ¿no? Que eso fue algo que intentamos solucionar en el descanso. Que no nos pase factura el hacer buenas lecturas, tomar buenos tiros. Y que aunque no entren, pues vayamos inmediatamente a la siguiente acción defensiva y hacerlo bien. Que no nos pueda y que no nos merme psicológicamente. Pero tiramos muchos tiros solos, muchos. Comentaba el otro día si le hacía falta a Artein que le saliera un partido como el de Valencia. Digamos así, o por lo menos, que repitió el otro día. ¿También le hacía falta un partido como el de Salud el otro día a Fer? Pues seguramente, claro, a Fer le habrá venido francamente bien. Y al obrador le habrá venido francamente bien. Que Fer haya jugado ese nivel. Y vuelvo a repetir lo que repetí en el pospartido. Pues posiblemente los 12 o 13 o 14 puntos, 14 me parece que metió al final. Pues sea algo que llame la atención del resto de la gente. Pero yo te vuelvo a repetir que para mí lo fundamental es lo bien que dirigió el equipo. Dirigió francamente bien al equipo. Estuvo muy bien en el aspecto defensivo. Es el base que llevaba más tiempo con nosotros. Y que mejor nos conoce. Y verlo, bueno, pues hacer lo que hizo. La verdad que es para estar muy contento. Andorra, que acaba de fichar, acaba de tocar un jugador. Bueno, pues tienen ante sus premillas como todos, ¿no? De alguna lesión y demás. Pero, bueno, allí se quieren hacer fuertes. Y lógicamente también tienen la ilusión de volver a la CD. Hay un viejo conocido como Nacho que lo conoce perfectamente. Pero, bueno, ¿qué espera el equipo de Lezcano? ¿Qué Andorra tiene Lezcano este año en mente y en marcha para defender la plaza en la CD? Claro, lo de recién ascendido es una realidad. Porque sí, pero... Pero, pero... Claro, exacto. Podemos seguir Goodelock, Jan Montero ahora mismo, etcétera, etcétera. No podemos ir hasta el final Nacho. A mí Andorra me gusta muchísimo cómo juegan. Muchísimo. Creo que es un equipo que juega muy bien, muy bien. El despliegue ofensivo que tienen desde el punto de vista técnico y táctico. A mí, como espectador y como entrenador, me encanta. Me parece que juegan francamente bien. También, como habréis podido ver en el partido que hacen contra Barcelona, por ejemplo, que juegan enorme. O el partido contra Palencia. Están jugando muy bien, muy exigente. Con muy buenos jugadores en lo individual. Como bien decías, el equipo es recién ascendido. Muy bien, pero no lo son. Porque Andorra tiene una tradición ya importante en la Liga. Incluso en las competiciones europeas, con jugadores que conocen perfectamente la Liga, repito. Y en el aspecto defensivo, pues es un equipo también muy trabajado. Con muchas alternativas en la defensa del pick and roll. Que van adaptándose según va el partido. Con disposiciones zonales. Con mucho trabajo. Yo, personalmente, es de los equipos que más me ha gustado de lo que he visto hasta ahora. No, no, pones el foco en los básicos, en las cosas que hay que hacer bien y que tienes dentro de ti. Y, lógicamente, con los ajustes que puede implicar el partido. Lo cierto es que estas tres semanas o cuatro semanas nos han llevado a una forma de trabajar en la que, a través de menos entreno del habitual, tenemos que prepararnos para competir. Y ahí no solo utilizas tus armas, sino también el conocimiento de los jugadores. Y en esto los jugadores ayudan mucho, ¿no? El baloncesto que traen de casa, su capacidad de concentración y de cambiar de chip. A los entrenadores nos cuesta porque es de un día para otro. Pero yo, al final, sé quiénes son todos los jugadores de la Andorra. Y los conozco a todos y ahí contra muchos he jugado. Yo creo que a los jugadores les cuesta más. Porque, de repente, es cada dos días un nuevo plantel, un nuevo estilo, un nuevo plan. Pero lo cierto es que hasta ahora el equipo ha demostrado inteligencia y madurez para adaptarse. Y es lo que hemos hecho en este partido también, lo que vamos a hacer. Muchas veces utilizo el símil de la Fócula Uribe, de los reglajes. Sí. En este equipo es el más complicado, uno de los más complicados para dar por los reglajes. Digo, pero todavía, por ejemplo, en los primeros cinco minutos, Zaragoza se van a matar un punto. Luego parece que, sin embargo, se van con 15 al descanso de la Fócula Uribe, de los 14. Sí. En el tercer cuarto hacéis 34, en el segundo hacéis solo 9. Es decir, la irregularidad es algo que, lógicamente, tiene sobre todo al principio de temporada. Y la irregularidad también viene claramente relacionada con tu capacidad para entrenar más o menos. Porque hay cosas que os decía hace cuatro días, ni siquiera en una semana, que siguen siendo ciertas. Es decir, yo tengo jugadores en el equipo que llevan más partidos que entrenamientos. Y, lógicamente, hace falta entrenar para conocer a tus compañeros, para conocer la liga, para ir adaptándote y demás. Pero, si bien es cierto lo que dices, ¿no?, el otro día. Yo creo que hicimos un partido muy bueno, al margen de errores que se tienen y que vamos a tener de aquí al final. Porque el básquet es ese juego donde la clave fue el acierto, acertar o no, cuando tiras a canasta. Porque yo creo que si realmente hubiéramos estado más acertados, en porcentajes más normales, pues hubiéramos llevado ventaja también al descanso. Fue lo que le dije a los jugadores en el descanso, que estuvieran muy tranquilos porque estaban jugando muy bien. Pero, lógicamente, y volvemos a un discurso que repito aquí mil veces, que ya me has oído. Por ejemplo, cuando anotas esos tiros francos, pues es mucho más fácil organizarte defensivamente. Porque el equipo contrario tiene que sacar, poner el balón en juego. En cambio, cuando fallas y ellos pueden salir desde el rebote, por ejemplo, que además, como os había dicho, Zaragoza es un equipo que correa. Y corre muchísimo, uno de los equipos que más anotan los primeros segundos de la posesión, por su naturaleza. Tanto de juego como de jugadores, pues es más difícil. Entonces, al final, la irregularidad ha estado en el anterior partido, sin ningún tipo de dudas, en el acierto. Y vamos, también, un poco la tipología, por ejemplo, Eric Washington, por ejemplo, es un tío supereléctrico. Quizás no está de mucha fortuna en el tiro todavía, en general, pero se ve que es un jugador que es capaz de cambiar un partido. O el propio Howard, son jugadores que vienen desde el equipo o ellos por sí mismos de fabricarse sus canastas. Sí, son jugadores que están llamados a ser importantes en el equipo, lógicamente, pero también son los que están penando más la... Bueno, pues en el caso de Jordan venir, bueno, sin prácticamente a la semana antes de empezar la competición, y subirse al equipo tras haber disputado, bueno, pues el Mundial con Puerto Rico. Son los dos jugadores que debutan en la Liga, son expertos en la Liga, que conocen menos, que necesitan más ese periodo de adaptación que la competición no nos ha dado, porque no nos ha dado tregua. Hemos tenido que competir desde prácticamente el primer día, pero sin duda serán... Bueno, están llamados a ser jugadores importantes dentro del equipo y lo van a ser, y tendrán días mejores y días peores, como les ha pasado a muchos que han estado antes aquí, ¿no? Y como es lo normal en el mundo del básquet. A la vez de la torre del equipo muy trabajado y consistente, ¿tiene cierto partido en Valencia en cuanto a que no tienen problema de alargar las posesiones? Bueno, yo creo que son capaces de jugar a los dos ritmos, porque pueden correr mucho, y corren, corren siempre que pueden, pero después también tienen un juego en transición francamente bueno. Tienen muy claros también los targets, donde quieren buscar la ventaja y tienen jugadores de mucha calidad, tanto en el perímetro como en el juego interior, como en las bases. A mí, lo decía antes, lo voy a repetir, me gusta mucho cómo juegan. Como todos los equipos de Nacho siempre son muy organizados, están muy trabajados y son muy serios y hacen muy bien las cosas. Y yo creo que lo están haciendo francamente bien, tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista individual. ¿Y a Montero o no cambian mucho las cosas? Bueno, Jean Montero es un gran jugador y tiene unas características muy particulares, pero al margen de que esté o no Jean Montero iba a seguir siendo un equipo complicado con Ocolle, con Gúdelo, con Rafa, con Starks, con todo lo que ellos tienen. No nombrar estos veteranos que ya hablábamos, Nacho, etcétera, etcétera. Yo creo que es un equipo que está muy bien hecho, está muy bien construido y que tiene muchos focos peligrosos. ¿Y por qué parte viajáis los 13 y decides ahí descarte o...? Viajamos 12, viajamos 12, sí. ¿Quién sigue? Se queda Sergi.